Recordemos que ella sufrió COVID, estuvo internada varios días allí en el sanatorio Cantegril. Lo cierto es que hubo preocupación, se sometió a una serie de estudios. El sábado pasado tuvo que ir nuevamente al Cantegril. ¿Para qué? Para hacerse placas, porque el médico quería ver cómo estaban sus pulmones. Bueno, las placas dieron bien y quedó un poco ronca. De hecho, en su cuenta de Instagram, ella cumplió con una pequeña pauta comercial y se la nota que le falta un poco el aire y está ronca. Entonces, la gente que, la muy poca gente que ella recibe en su casa, advirtieron esto y Susana les dijo, mirá, la verdad, estos son secuelas del COVID, pero gracias a Dios estoy muy bien. Bueno, hizo una única salida, Susana, de esto hace 10 días, cuando fue... Imagínate a Susana con la canastita. Me encanta. Susana Jiménez yendo a la frutería. A la frutería. A la frutería, exactamente. Susana fue a la frutería, ahí en la rotonda de la parada... ¿Eh? Cinco, exactamente. Ahí fue Susana Jiménez a comprar fruta. Y se estaba especulando con qué. Con que probablemente para mitad de mes Susana pueda volver a la República Argentina. Recordemos que ella hace largo un año o más de un año. Se fue delante de la pandemia. Exactamente, que está instalada en Punta del Este. Únicamente vino por dos días por una cuestión... El codo. Exactamente, la cuestión de la lesión del codo. Y después regresó a Punta del Este. Lo cierto es que Susana ahora está evaluando la posibilidad de regresar al país, pero nada confirmado. Está muy tranquila. La verdad, le preguntan si tiene ganas de volver a la televisión. No. No, ella no tiene ganas de volver a la televisión. Esta es la realidad. No, la última que hizo. Está muy cómoda. Y además está muy atenta. ¿Por qué? Porque su hermano, Patricio, está participando de un reality show en el Uruguay. Y dicen los productores de ese programa, el conductor de ese programa, de este reality, se llama Sergio Puglia. Es amigo de Susana. De hecho, Susana fue al casamiento de Sergio Puglia cuando se casó con Horacio. Estuvo invitada a ella a esa ceremonia. Y están los productores uruguayos pugnando para que Susana vaya a hacerle el aguante a Patricio. Ah, bien. En este reality. Todavía no está confirmado esto. Ya comenzaron las grabaciones de reality. Por eso es que Susana estaba evaluando si se volvía a la República Argentina o si seguía instalada en la Mari, en su mansión de Punta del Este. Sí, lo último que había hecho Susana fue una participación para una serie muy cortita. Ella había, cuando estuvo internada en COVID, digamos, Carlos, que le afectó un poco los pulmones. Hubo preocupación porque, más allá de la edad de Susana, que no es muy mayor, pero sí de riesgo, ella fue muchos años fumadora. Entonces, también eso pudo haber complicado el tema de los pulmones. A ver, lo que ella le dice a sus allegados es porque vieron el Instagram en su cuenta y la notaron un poquito ronca. Y, viste, cuando hablas que te falta un poco el aire, bueno, esta falta de aire y ese ronquido obedece a las consecuencias que le dejó el COVID. ¡Suscríbete al canal!